Uuuh, gente, ¿cómo la están pasando? Espero que muy bien, yo soy Estrategax, y déjeme darle la bienvenida a... Colina y Valle, jugando en la esquina noroeste del mapa, con el color rojo, y la dinastía Abasi, lo tenemos a el CSO, su rival, en la esquina sureste del mapa, jugando con el color amarillo, y los mongoles, lo tenemos a Valtun. Gente, déjeme darles la bienvenida a otra partida casteada de Master of Reams, el nuevo torneo organizado por EGSTV, recuerden que en la descripción van a tener el enlace para ver la transmisión oficial, todos los sábados y domingos, 12 de mediodía, hora argentina, vengan haciendo una vueltita para apoyarla ahí a los chicos de EGSTV, y que sigan creando estos hermosos torneos de Age of Empires 4, y ya tenemos acá al Khan empezando a romper un poco las bolas, disparando una flecha contra el campamento minero, y siguiendo buscando acá ovejitas, y bueno, todavía me sigo recuperando de la garganta, me encuentro un poco mejor, aunque de vez en cuando me van a escuchar carpear un poco. Y bueno, preparémonos, preparémonos, que tenemos un matchup acá bastante interesante, bastante agresivo, pero a la vez bastante económico, supongo que va a ser, ya de momento tenemos empezando a preparar acá, Valtun, el Tower Rush Mongol, ya empezando a colocar acá el cuartel, porque sabemos lo mucho que les encanta meter presión en unidad oscura a los mongoles por todas las bonificaciones que tienen, ya sea el OUO potenciándole la producción militar al inicio, y la capacidad de saquear los edificios enemigos por recursos. ¿Por qué hablo acá de un juego agresivo pero económico? Si vamos a tener algo de bastante presión en el inicio, porque tenemos mongoles, estamos en Colina y Valle, un mapa bastante boomer, bastante fácil de cerrar, que favorece civilizaciones económicas, como es por ejemplo el caso de los abasíes, que ya están empezando a colocar su casa de la sabiduría, y es un mapa con este comercio viable, los puestos de intercambio espagunean acá en los laterales, haciendo que las rutas comerciales sean bastante viables, así que no me sorprendería para nada ver ahora un árbol de plata cuando el mongol intenta avanzar a la Edad Pudal. O sea, como sea, ya tenemos empezando a avanzar para adelante, dos lanceritos escoltando a un aldeanito, y preparando acá la siguiente bacha de lanceros, mientras tanto el Cieso también ya empezando a cliquear a la Edad Pudal, con el ala militar, sabe lo que se viene, sabe que se necesita defender el oro, que este es el Cieso, ya tiene que estar sospechando donde le van a colocar la torre, bastante feo para él, el spawn acá, el oro le quedó forward, y esto va a dejarle bastante fácil de towerrallar las cosas a Valtum, que ahí está empezando a llegar, ahí está empezando a llegar con el Kahn y dos lanceros, y bueno, mientras tanto, recién ahora va a empezar a mover el Ger junto con el oro, y va a empezar acá a minar los recursos que necesita para poder irse a la Edad Pudal, al final simplemente ha producido tres lanceros, no va a esperar por una bacha doble, ahí está, va a colocar una nueva bacha de lanceros, al final va a producir cinco, y mientras que los lanceros empiezan a presionar el campamento minero, forzando acá la retirada de los aldeanos del oro, va a terminar colocando el puesto de avanzada en la piedra, justamente para retrasarle el segundo centro urbano a los abácidas, que sabemos que es la estrategia favorita de los abácidas, gracias a su tecnología única de la Edad Pudal, acá la tenemos, comida fresca, 50 de alimentos, 75 de oro, que reducen un 35% el costo de los aldeanos, así que bueno, no lo va a dejar jugar de la manera que quiere Baltun al Cieso, empezando a levantar acá, es un puesto de avanzada, mientras tanto, bueno, no dejó a nadie vigilando la mina de oro, bastante conservador acá con los lanceros este, Baltun solamente necesitaba un lancero, si quería sacarse de encima del encurador, podría haber dejado los otros dos en el oro, pero bueno, si eso, mientras tanto, va a aprovechar de gratis todo el oro que puede minar, sin ningún tipo de inconveniente, y va a empezar a juntar acá el oro que necesita para poder desarrollar comida fresca, ahí lo tenemos, llegando a la Edad Pudal, instantáneamente va a poner en cola a fabricar acá un ariete, es abácida, así que desde el inicio de la partida tiene ingenieros de asedio desarrollado, así que se ahorra el tener que... el tener que colocar una herrería y desarrollar esta tecnología, mientras tanto, un par de lanceros que se sobreextiende, se van a empezar a comer algo de fuego del centro urbano, va a donar nomás uno de los lanceros, el resto va a lograr escapar del rango del centro urbano, y bueno, recién ahora empieza a cliquear para irse a la Edad de los Fuegos Baltun con, efectivamente, el árbol de plata. Mientras tanto, termina de desarrollar acá en el molino comida fresca, lo cual le va a permitir ahora ahorrarse unos... ¿cuántos serían? 54 de alimento por minuto. Y bueno, dos lanceritos acá, lanzando sus antorchas contra el campamento minero, a ver si lo logran prender fuego. Y esta torre, ¿qué? ¡Mucho! No va a lograr. Hay solamente dos lanceros acá para protegerla, pero tenemos dos arqueros, que, bueno, van a hacer acá la danza tratando de atacar a los lanceros del mongol. Y bueno, buen micromanejo de parte de Baltun, apenas se ha comido ningún disparo. Todavía no han recibido daño los lanceros, pero bueno, tarde o temprano la torre va a terminar cayendo, termina de prenderse fuego, y finalmente el CSO logra recuperar el dominio de su mina de piedra, mandando justamente una enorme cantidad de aldeanos para poder empezar a juntar los recursos, que va retrasado en este sentido, justo a tiempo para cuando Baltun alcanza también la edad de los feudos con el árbol de plata. Va a mandarlo, parece que, de una para la esquina. Tiene que tener cuidado acá con el scout del CSO, que no venga de negarles el posicionamiento del árbol de plata. Y bueno, mientras tanto, el Khan se va a tocar acá una flecha de maniobra para poder asegurar la retirada de los lanceros, no perder unidades extras. El Khan tiene que tener cuidado, se duerme acá con el micromanejo de Baltun, se va a comer una carga acá de los lanceros, que lo va a dejar bastante tocado al Khan. Que bueno, aprovechando que es mongol, la movilidad que les permite acá disparar desde el movimiento del caballo, van a terminar de retirarse las tropas, y mientras tanto, el CSO logra comprar el espacio que necesita para recolectar acá toda la piedra que necesitaría. Y... ¿dónde va a colocar este segundo centro urbano? Dentro de la base, ya arrancás acá con algunos ciervos dentro de la colina, lo cual lo hace bastante seguro. Pero no tengo idea, a ver cuál va a ser el posicionamiento, le estaría faltando un poquito de madera. Ahí está, 400 de madera, 374 de piedra. Ya podría colocar este segundo centro urbano. Y va a terminar colocándolo en el fondo de la base, junto con unos ciervos, en una posición bastante segura, para poder boomear tranquilamente. Mientras tanto, de a poquito, se empieza a posicionar el árbol de plata en el lugar en que necesita estar, para poder iniciar acá el boom de comerciantes. Mientras tanto, Valtun empieza a añadir un poco más de producción militar en la casa, iniciando acá la doble producción de Keshix, y empezando también a colocar una galería de tiro con arco. Parece que va a buscar este pliar esto en nomás la edad crudal. Termina donando otro lancero más Valtun. Y ahora, bueno, sí, eso intenta reclamar de vuelta su beta de oro principal. Recordemos que, colina y valle, solamente tenés una beta de 4.000 en las inmediaciones de tu base, y luego, para el resto del oro, tenés que salir al valle, justamente, al resto del mapa, para pelear por las betas de 8.000. Mientras tanto, el árbol de plata se completa en la esquina del mapa, y va a iniciar ahora la producción de comerciantes. Y ahí los tenemos, llegando ahora, en estos momentos, a los primeros Keshix, al campo de batalla. Los lanceros intentan tarjetar acá a los aldeanos que estaban tratando de levantar un puesto de avanzada en el oro. Y no tenemos suficientes lanceros, diría acá, de parte del CISO, para poder tomar la pelea contra los Keshix. Los arqueros van a tener que tener cuidado. La torre, que se va a empezar a comer un par de antorchazos de parte de los Keshix. Y recuerden, el edificio de construcción va a recibir daño extra, 50% extra. Por lo tanto, esta torre podría terminar cayendo, y encima ya el CISO no la puede cancelar, porque eso le estaría dando, simplemente, los recursos del saqueo. Esta va a terminar cancelándola, pero 25-25 de alimento y oro, que se va a terminar llevando a Valtum por la destrucción de esta torre. Y, de momento, lo va a dejar sin acceso al oro. De a poquito, empezando a meter algo más de producción en el fondo de la base. Ahora sí, tenemos un cuartel iniciando acá la producción de más de lanceros. Y, bueno, mientras tanto, a ver, los comerciantes, 74 de oro por viaje, lo que, si consideramos que no es un viaje perfecto, nos estaría dando aproximadamente unos 40 de oro por minuto. Tienen que tener cuidado acá, los alienos que van a cargar libremente los Keshix. Van a llevarse el primer alieno de la partida. 1 a 0 se va a empezar a colocar el ECO-KD. Tenemos ahora un Arquero Camello para tratar de debuffar acá las unidades de caballería con el aura de Camello Inquieto. Y, de a poquito, de a poquito, empieza a acumular una linda cantidad de lanceros que ya cuentan ahora con el nivel de fortalecido. Y, bueno, mientras tanto, si miramos el contador de las tecnologías económicas, Balton cuenta ya con carretilla y hacha de duble filo. Mientras tanto, no tenemos ninguna tecnología económica de parte del Cieso. Y se está empezando a acumular una linda cantidad de arroqueros y Keshix acá en la base del pobre de Cieso, que está teniendo problemas para recolectar madera. Encima, terminó colocando pegados a la línea de madera el cuartel y la galería de tiro con arco, lo cual no le deja mucho espacio para colocar un nuevo campamento maderero. Está teniendo bastante distancia acá de recolección. Y encima, gracias a la visión que está otorgando el águila del camp, los cerqueros pueden disparar libremente. Ahí está. Acaba de expirar el tiempo del águila. Pero, sea como sea, acaba de llevarse un segundo al diálogo de gratis. Y sigue acumulando más y más tropas acá en la entrada de la base de Cieso, que no puede recolectar madera de manera tranquila. Mientras tanto, económicamente sigue creciendo acá, metiendo más y más comerciantes. Y bueno, de momento igualados. El contador económico, 40 a 40, ambos jugadores. Solamente que, bueno, uno está con comercio, lo cual a largo plazo le va a dar oro infinito. Aunque también es cierto que, recordemos que estamos hablando de aldeanos de los abacidas, que ya cuentan con el nivel 1 de la dorada, por lo tanto trabajan un 15% más eficientemente. Y ahí está. Ahora, ahora, recién ahora está empezando a desarrollar carretilla. Arqueros que quedan tradiando contra arqueros, pero los números me parece que se encuentran más a favor de Valtun. Mientras tanto, los queixix estaban intentando dar un rodeo por la otra parte del bosque para ver si podían agarrarlo con los pantalones bajos a Cieso. Pero, Cieso había dejado bien apostado a sus lanceros. Otro aldeano que va a terminar pagando. Que va a terminar cayendo. Y la presión que está metiendo Valtun es asquerosa. Cieso, al final se ve forzado a colocar un mercado en el fondo de la base para vender el exceso de recursos. Y este, cero de oro. Mientras tanto, se ponen a atacar acá el campamento minero. A ver si pueden terminar de destruir el edificio este para generar un poco más de recursos. Y de a poquito a poquito sigue creciendo acá la ruta comercial. Mientras tanto, en el frente de la base, el campamento minero está a punto de estallar en llamas. Ahí lo tenemos, 25-25. Y la cantidad de arqueros es un poco preocupante. A mí lo que me preocupa de todo esto, ahí acaba de desarrollar este campo de entrenamiento. Sí, acaba de desarrollar campo de entrenamiento. Si bien el arquero de la base y da ahora un campo de entrenamiento, va a ser mejor que el arquero del mongol. El mongol está teniendo acceso al oro y por lo tanto puede comprarse las tecnologías de la herrería. Y por lo que a largo plazo debería poder tomar este acá enfrentamiento más parejos. Ahí bueno, se apuró un poco todavía. No tiene malla de hierro interior. Y bueno, mientras tanto, el CSO para todas las tecnologías acá de la herrería necesita vender la madera y el exceso de alimento que está teniendo para poder obtener el oro. Uy, ahí llegué. Guarda acá a Baltum que va a regalar un par de arqueritos. Y bueno, tiene que tener cuidado con esto. Tiene que tener cuidado con esto. Mientras tanto, el CSO empezando a meter una empalizada en el fondo de la base para asegurarse la parte trasera de la misma. Que los queches que acá no se peguen en ninguna vuelta medio rara. Y un problema que está empezando a tener CSO es que se le está empezando a agotar la fuente de alimento dentro de la base. No les están quedando muchas ovejas. Creo que solamente le estaría quedando una. Solamente le quedan dos arbustos de vallas. Y luego nomás un par de cadáveres de ciervos en el fondo de la base, los cuales ni siquiera se encuentran completos. Y luego de esto se va a tener que mover justamente al costado para ver si puede asegurarse más. Más alimento. Tenemos un par de aliaros justamente tratando de empalizar acá el flanco para evitar justamente las complicaciones a futuro. Y bueno, veamos. Peguémosle un pequeño vistazo a la base de Baltoon. Baltoon por el momento no muestra señales de que herirse a la de los castillos. Sigue metiendo más producción militar. Continúa acá produciendo quesic. Continúa produciendo arqueros. Mientras tanto, el CSO intentando empujar a ver un poco fuera de la base. Pero tiene que tener cuidado. Los quesics pueden dar bastante miedo. Sobre todo si te agarran acá en campo abierto. Y ahí está. Los tenemos tratando nuevamente de recuperar el control de su meta de oro. Empezando a levantar acá un puesto de avanzada. Tiene que tener cuidado. Los arqueros que se ponen a tradear contra arqueros. Tiene que tener cuidado de no sobre extenderse mucho acá con estas unidades. Porque si los quesics logran una carga libre. Esto se le podría complicar. Quesics que justamente van a intentar cargar flecha de maniobra para acelerar acá los quesics. Pero los lanceros se ponen en buena posición. Termino de decir eso. Y se terminan de comer una carga quema ropa. Estos arqueros del pobre del CSO. Arqueros que siguen tradeando contra los arqueros mongoles. Y los lanceros mucho no se pueden exponer. Porque todavía quedan demasiados arqueros del mongol. Se mandan nomás para adelante. Logran una mala conexión diría contra los quesics. Y termina tomando un buen intercambio acá a Valtun. El CSO tiene que tener cuidado de no sobre extenderse. Y bueno, mientras tanto Valtun se acaba de quedar sin piedra en el lobo. Va a tener que relocarlo en la siguiente beta de piedra. Pero bueno, logró completar nomás algo despacio el CSO. Empezando a mejorar ahora a los lanceros con palanje. Empezando a tomar malla de guerra interior. Para poder tradear mejor contra los arqueros enemigos. Y Valtun justamente está retirándose. Porque está cortando la producción de unidades militares. Ya que anda buscando ahora sí irse a la edad de los castillos. Mientras tanto el CSO invirtió una enorme cantidad de recursos en una empalizada. Y la cosa se le empieza a complicar bastante al CSO. Porque si miramos, Curultai en camino. Y mientras tanto el CSO se encuentra bastante lejos de poder cliquear él. A la edad de los castillos. La ventaja militar que tiene es... Ni siquiera la llamaría una ventaja militar. Si bien es cierto que cuenta con una ventaja numérica. El ejército de Valtun en cuanto a valor es más caro al contra acá con Keshix. Keshix que un par de ellos intentan acá cortar los refuerzos. Pero van a encontrarse con un muro de lanzas. Y bueno, el avance acá del CSO va a cancelar la construcción del Curultai. Que va a tener que tratar nuevamente de hacer el cambio de época en el fondo de la base. En un lugar más seguro. Mientras tanto los arqueros van a lograr picapear un par de coccionantes. Y tratando de meter algo de presión acá en el frente de la base con el ariete. Ariete que si se come nomás una carga de los Keshix debería implosionar. Pero tenemos una linda cantidad de lanceros acá para protegerlos. El problema es que el CSO sabe que su rival se está intentando ir a la edad de los castillos. Y ahora este Curultai le podría dar la ventaja en cuanto al valor de sus tropas. ¿Quién necesita para barrer acá al ejército del CSO? CSO está medio desesperado acá metiendo algo de presión. Metiendo más arietes tratando de destruir el establo. El establo del frente está utilizando para desarrollar lanceros esteparios. Valtun. No fue la decisión más inteligente. Va a terminar cayendo en mal el establo. Van a terminar cancelándole la tecnología. Y bueno, los arietes haciendo un excelente trabajo acá destruyendo edificios. Muy atento acá al CSO justamente cancelando que el Curultai se pueda armar. Necesita mantenerse encima de este edificio. El problema es que ahora es Valtun quien cuenta con la ventaja del defensor. Ahí está. Va a mandar solamente un único lancero a atacar permanentemente el Curultai. Para que no se pueda montar la estructura. Pero se duerme y el Curultai logra armarse finalmente. Mientras tanto, los arqueros trayendo contra los arqueros. Keshe está anqueando una enorme cantidad de flechas. Y el Curultai que termina subiendo. Dándole ahora acá un 15%, 20% perdón más. De daño a todas las unidades de Valtun. Y encima acá en la hora de regeneración. La cosa se le empieza a complicar bastante. Pero bueno, el CSO ya empieza a contar acá con los recursos para poder irse a la edad de los castillos. El problema es que si va a poder sobrevivir a la presión que se le empieza a venir. Ya cuenta acá con el más dos ataques a distancia. El Curultai que va a intentar moverse nuevamente. Tenemos acá el camello que va a terminar cayendo. Por lo tanto, ya no hay nadie acá debufando a los Keshe. Keshe que ya cuentan con el nivel de veteranía. Y los arqueros no tienen acá a nadie que los defienda. Mientras tanto, los arqueros del Mongol. Que sí, serán arqueros de la edad feudal todavía. Pero pueden disparar libremente contra los arqueros del CSO. Los Keshe que siguen cargando contra los arqueros. Tenemos acá las torres tratando de subir desesperadamente. Para proteger los ingresos del alimento. Con el Tai que va a lograr armarse nomás en la línea frontal. Y toda la masa de arqueros del CSO parece que va a ser exterminada. En siquiera más, teníamos una enorme cantidad acá de aldeanos en el frente. Que no le va a quedar otra que retirarse. Las tres torres, bueno, abriendo fuego con sus guarniciones. Contra los arqueros, contra las unidades ligeras. Pero estos Keshe deberían ser más que suficiente. Para poder destruir estos puestos de avanzadas. No tenemos ningún tipo de emplazamiento. No tenemos ningún tipo de fortificación en ninguno de los tres. Y este sí, se encuentra yendo a la edad de los castillos. 40 segundos para llegar acá con el ala de la cultura. Pero va a ser suficiente. Kanke termina muriendo. Y el ejército del CSO se encuentra completamente aniquilado. Encima terminan cayendo las torres. Y con ellas los aldeanos que se encontraban dentro. Dándole más y más en una ventaja económica acá a Baltum. 72-62 de momento el contador económico. Y sí, el CSO va a llegar a la edad de los castillos. Pero ¿para qué? Ni bien llega a la edad de los castillos. No cuenta con ningún tipo de ejército para defenderse. Va a tener que remaxar el ejército. Termina cayendo nomás la tercera torre. Se da cuenta de que ya se encuentra muy detrás económicamente. Y va a tirar el GG. Espero que les haya gustado el video. Si es así les pido, por favor, que dejen un me gusta en un comentario. Yo soy StrateGax y espero que tengan un muy, pero muy buen día.